Hey buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hades, estamos aquí en tercero de esta semana Acabamos de matar a la Hydra esta asquerosa y ahora estamos aquí Recupera vida, te mueves un 20% más rápido, 8 enfrentamientos Me entiendo, es muy barato además, vamos a pillar esto Siguiente fase Un poco de calor aquí Uy, estamos aquí de nuevo No tengo ni idea de cómo pienso matar al Minotauro y a su amigo, la verdad No creo que los mate con esto O sí, quizás sí Definitivamente es una forma original de luchar, o sea, no estoy usando el arma Seguro que no he hecho esto nunca Bueno, iría a pillar algo que me dé como más invencibilidad cuando estoy esquivando ¿Sabes? Vendría guay Y más rango Muchas granadas por hoy, vamos aquí Coño, no había visto nada, amigo Facilito Vamos El ritmo de la aspiradora Vamos No vuelvo a grabar hasta ahora del día Toma Eh, dame, dame Espera, le voy a regalar algo Toma, a ver qué se cuenta Toma, me dio algo A ver, ¿para qué coño sirve? ¿Qué le tienes aquí? Va, tenía risas enlatadas Si tienes poca vida después del enfrentamiento, recupera hasta el umbral de vida 30% Tremendo ¿Y esto qué es? Un reloj me ve Más 50% de golpear enemigos por la espalda Los próximos 6 enfrentamientos Esto igual me viene bien Pero igual hay tienda adelante, no sé Como no hay tienda adelante, me mato igual No va mal esta habilidad contra los carros gato Puede que sea tonto Esa está la frase Bueno, mira, si estoy echando la cosa hasta de agua Me da un golpe, no me da el golpe Durísimo Vale, 140 de vida tenemos Uy, tiendita, perfecto Justo lo que han editado Buenas Tu toque estándar, especial arrojadizo, hace más daño Solo un 10, de verdad Efectos de condena Hace más daño Tardón, 0,5 en activo Ok Va, va, va Dos tiendas seguidas, gente Increíble Coño, Jesucristo, que tal ¿Es Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo aquí? Ah, pues gracias, Jesucristo Beso sublime del Estigia Recupera todos los usos de desafío mortal Buah Me vendría mejor si hubiera perdido todos Sería como más bus de dopamina Ahora solo he perdido uno Pero, hey, gracias, Jesucristo ¿Qué más es? Durante las siguientes 5 instancias recuperas un 30% al entrar en una de ellas Ok Y esto, en los siguientes 10 enfrentamientos Tu ataque estándar inflige un 60% de más daño Sí, por la puta cara Vamos a pillar esto Desafío mortal Yo qué sé, revivir 3 veces Igual me vine mejor Adiós, Jesús Vale, ¿qué tenemos por aquí? Granada o esta cosa Qué grande, Jesús Un todo un basado A ver si me da otro acelero Estaría brutal Pues hay como bendiciones que hacen como buenas combinaciones Del palo estas Uy, me comí un golpe Uy, me comí dos golpes Uy, me estoy comiendo muchos golpes ahora Mal rollo Puede que sea estúpido ¿Qué tienes? Tu ataque especial es más rápido Mantén el ataque arrojadizo Pues todo basura Menos esto Esto está guay El pibe rápido Vamos allá Dios Ok Siempre que le pase por encima explotando No pasa nada Ese sí me hizo daño No sé por qué Au Se me chocan con las paredes Bueno, voy a perder aquí lo que El regalo de Jesucristo Lamentable Es verdad que si se chocan con los muros Les hace daño Buen detalle Facilito Solo he perdido un montón de vida Total especial es para contra los proyectiles Total de otra vez en la armadura Total que está andando a la golpea del máximo Uy, fino No hay nada para curar por aquí No hay todo curar Estoy jodido de vida No quiero perder la bendición de Jesús Grande Jesús Jesús Padre El problema es que necesito todos los recursos posibles Contra el Minotauro y su amigo Los restos enemigos me dan igual Pero ese cabrón es muy demasiado fuerte Esto de la condena está bastante guay también Es como que si le disparas una sola flecha Le culo ahí tremendo Le culo ahí todo eso Bastante innecesario No quiero comerme ese daño de ahí Pero bueno En fin Oh, Dios mío, quedan más Jesucristo, ¿por qué no me avisaste de esto? Los cristales Son unos perros asquerosos Le están poniendo escudos A estos para que se regeneren Serán cabrones Facilito 104, di que sí Espera, aquí me sube el daño por condena Guapísimo Tengo el nivel 7 Tengo el nivel 7 el otro He querido ir a la tienda Cuidado No te metes Capullo He pillado el corazón Oh, Dios mío, estamos aquí No, Dios mío, estoy perfectamente alerta ahora mismo, Asteriais No es verdad No es verdad Joder, me duró mucho el escudo Esto es como Dark Souls Tienes que ir a por el enemigo directamente Pero yo A por él Así tal cual Estoy quitando 0 Va, va, va Recordemos Me sube el porcentaje de daño Cada vez que muero y puedo morir 3 veces No sé si es acumulativo Honestamente Pero si lo es Es la hostia Toma daño por condena Tiene musicón esta batalla, por cierto Va, hay público, hay Pobrecitos ¿Por qué tiene un escudo? Tengo que ir a por otro Dos, tres Vamos, puedo morir un par de veces Pero no empecemos a morir No es momento No es tiempo aún de empezar a morir Tiramos un par de ataques de condena Por aquí, por allá, tal El Minotauro está casi hecho ya Es buena la mierda esta Esos ataques son Enojadizos por aquí Dos, tres Uy, me comí Una buena ahí Está medio tonto el Minotauro ya Se quedó como quito en el sitio Vale, pues le pillé el truco a esto Ya entonces Dos, tres Dios, cuánto quita eso Aún no he muerto ni una vez Minotauro está casi fuera Vale, ahí voy a morir En cualquier momento Anytime Soon Dios, está a punto Va a caer, va a caer Los dejas de disparar Contra columnas Dios A tu casa Minotauro, esqueroso Vale, nos queda el otro Y aún podemos revivir tres veces Buah, se viene Tiene muchísima vida Me jodas Ahí me fue la primera vez Me das un 20% extra, gracias Buah, ahora como me gane este Material para matarse Vale, escudo ese es un problema Tengo que arrascar la cara Bien metido eso ahí No tiene tanta vida Lo que tiene es un escudo Es muy parro Uy, qué mal eso Es bien difícil darle Llamaron al timbre No puedo abrir Estoy ocupado Estoy ocupado con el gaming El gaming es más importante Que las visitas ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me invocas a Zeus, coño ¿Zeus qué? ¿Zeus? Zeus, pensé que eramos Pensé que eramos bros, Zeus ¿Cómo me la lías ahí? Ah, sí, Zeus Esos de ser un perro, esqueroso No le vuelvo a pillar una bendición a Zeus Oye, que me sigue atacando O sea, cabrón Eh, pero vale Muy agradable la visita Un momento y duele Venga, la rumba y la aspiradora Vamos allá Con revivir dos veces aún Zeus no para de atacarme Llevo un montón de turnos Sin hacerle daño Esto no va a por turno Eh, 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 eh Eh, hola, ¿qué tal? Eh Va, va perdiendo vida Podemos revivir dos veces aún Uh, puede que sea estúpido Uh, puede que sea estúpido Pero casi lo tenemos Epa, Zeus Perro Toma Vamos Uf Dios Costo Ahora vuelvo Vamos a ver Un momento Buenas gente, estamos de vuelta Vamos a continuar Buah, no me puedo creer que haya ganado Se viene, cositas Vamos a ver En fin Bueno, no vuelvo a grabar hasta ahora el día En la puta vida Vamos a ver Quizá presente para el enemigo suelte Vamos a fiar esto Ya estaría Uh, cuarto piso A ver que hay ¿Cuántos pisos habrá? Esto se ve bastante definitivo Fíjate, se termina ya el juego Definitivamente no vuelvo a grabar hasta ahora el día En fin ¿Qué es este sitio? Parece la... Buah, tiene como engranajes y mierdas Durísimo ¿Mi perro? Buah, está sonando el tema de la pantalla de título Primero vas a colar dos jefes seguidos Me jodas ¿De verdad? ¿De verdad? Ah Jejeje No, solo necesito ir a la parte de la pantalla de aquí Y ver si lo puedo encontrar Oh Curioso Wow, qué guapo Eh, vale, esto es nuevo Ok, no tengo dinero Vale, vale, vale O sea, nos vamos por allí Pillamos cosas Y luego volvemos aquí Buah, que... Original, original Cuando menos Pensé que íbamos a seguir con la misma estructura Que los otros 25 pisos Eh, pues se van A ver si me cheta más los podres Ah, es como que hay habitaciones opcionales ¿O qué? Ok Esto es medio raro, pero vale Como mola Dios, ratas Buah, esta zona es Esta zona es el diablo Hostia, me están Estás jodiendo Estoy comiendo daño por todas partes Comidita Eh... ¿Qué es esto, por cierto? Curar Ah, coño Si me puedo curar después de cada... No, no me curo nada Jejeje Es un engaño Es como un mini tártaro esto Los rayos son zonas pequeñas Los enemigos duran Hostia, que acabo de vender Uf, no sé que había vendido No sé que acabo de vender Jejeje Ah, bueno, eso es para curarse el veneno No sé que vendí Jejeje Bueno, creo que nada importante ¿Dónde está la cosa de curar el veneno? Vale, ahí está Aún podemos reír dos veces Dios, que va a llegar aquí otra vez, además Jejeje Nooo No, no, no Podemos estar muriendo aquí con... 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 Dios, esto es asqueroso No puedo jugar a Exit He muerto otra vez, de verdad Dios Esto es lamentable Hay un subidón de dificultad importante aquí La verdad Ah, era la sala final Tus mediciones Inflingen ruptura ¿Esto qué es? Regresar Ahora puedo comprar cosas de aquí Como este junk Que no sé para qué sirve Uy, intercambiar uno por dos Ah, no tengo monedas Vale O sea, no es intercambiar uno por dos Es literalmente conseguir uno nuevo Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Agramos para esto? Esto no sé qué es, por cierto Tengo ni idea de qué es eso En fin Perro, ¿me dejas pasar? No ¿Qué chotas hago? A mí no entender ¿Los tengo que hacer todos o qué? ¡Me jodes! ¡Bah! A ver si lo consigo Vamos allá Uff Ay, Dios mío Esto no No tiene buena pinta No tiene buena pinta esto No, no, no No tiene buena pinta Vale Ok, facilito El problema con estas alas es el veneno Putísimo veneno, hermano Vale Eh Medio fuerte estos enemigos Al menos estoy consiguiendo dinero Para comprar cositas por ahí Vale, estos no parecen tan difíciles como los de antes Porque los de antes eran jodís O sea, perdí dos revivir Si me estás contando Ah, mira Las ratas no pueden hacer nada Y al otro lado Ah, mira Los ataques Se encadenan de una para otra Se me había olvidado Que pillé esa habilidad Facilongo Se puso raro el gameplay Pues esta peña que escupe veneno Tío, no puedo Ah Curar Estamos vivos Tendré que encontrarme a Jesucristo de nuevo O algo para que me cure Grande Grande, Jesús Ah, y se lucha Se lucha cerca de la De la fuente de curación de veneno Uy Es verdad que tiene Tiene usos limitados Estos tíos tienen muchísima vida Hay más De verdad No llegaba con Dos, tres, cuatro Igual es la última ya Tiene pitas a la última Eso es así grande Voy a morir Muero, muero Ah, muero No puede ser No puede ser No me quiero No, quiero morir aquí Ah Morid cantantes de Metalcore Por el blé Están haciendo el blé Me cayó una chat cima Absolutamente lamentable Bueno, ese era un piso original Supongo Bueno, hasta aquí Lo dejamos aquí Bueno, gente Espero que os haya gustado Hasta mañana a las 10 Rehíbanse al piu piu Mañana de directo Rehíbanse al piu piu Hasta la próxima Adiós Adiós